¿Cómo andan? En el video de hoy te vamos a hablar de la perilla de voicing que viene en el Captor X de Tuneouts. La explicación más fácil y rápida del control de voicing que viene en el Captor X sería la perilla de contour de los amplificadores Marshall. Esto te permite enfocar más el sonido, es decir, resaltar los medios o resaltar los graves y los agudos según para qué lado gires la perilla. Así que vas a escuchar claramente en canal limpio y canal distorsionado de mi amplificador cómo esto modifica tu sonido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!